Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, verte después. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, verte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte junto a mí, pienso que tal vez mañana voy a estar lejos, muy lejos de aquí. Bésame. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, verte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, verte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, verte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte, verte después.